Ella queda embarazada. Sí. Mati le dice que Sisi va a hacer cargo del embarazo. Sí. De su hijo, pero que no iba a convivir con ella. Ah. ¿Por qué? Porque nunca la amó, que es la parte que no entienden. Nunca la amó. Él siempre estuvo por sus hijas. Nunca la amó. Ella quería que me casara, quería que estuviera embarazada. ¿Sabés por qué? Porque yo era una máquina de expender dinero. Porque yo lo conocí en mi mejor momento. Ella dice hoy que yo no era nadie y que su hijo era Messi, ¿no? Bueno, le digo a la mamá de Messi. A mí ella me conoció en mi mejor momento, tenía cuatro laburos. Ella me vivía pidiendo plata. Ni la puedo escuchar. Me produce asco. Como la describo, me produce asco. Esa mujer me volvió loca. Me quería convencer de que yo no tuviera a mi hija. Es nefasto que esté contando esto. Es nefasto la violencia a la que me está exponiendo hoy. Es nefasto que mi hija tenga que escuchar esto. A mi hija la amo, a mi hija la desee, a mis tres hijas la desee. Y por esto esta mujer va a pagar en la justicia. Le voy a sacar hasta las ganas de comer. Viven en medio de una guerra cercada por el odio y la ambición. Nadie sabe a ciencia cierta por qué pelean. Y cómo hicieron de esta lucha descarnada su única forma de comunicación. Mis nietas van a ver todo lo que tuvimos que pasar para poderlas ver por esta loca. Mis nietas van a ver todo esto. Que no nos quedamos de brazo cruzado. Que la que tiene problemas es la madre, no nosotros. Mi hija, si ella la llama, la más grande, sale corriendo para ir a buscar a su sobrina. No lo hace porque especula con la nena. No la quieren entender. Desde que Cintia Fernández se convirtió en la novia de Matías de Federico, Analia Frasquino, madre del futbolista, se transformó en la sombra de la pareja. Y la pareja en el karma de la mujer. Yo creo que hoy el hombre no tiene muchas herramientas para defenderse. Lo veo en mi hijo y en todos los hombres que le escriben a Mati, ¿no? Que están en la misma situación. Hoy la justicia a las mujeres les dio prácticamente mucho poder, del cual algunas abusan. No existe posibilidad alguna de que se acepten. Pero ahora, de la noche a la mañana, la madre de Matías cruzó el límite de lo permitido. Lo menos letal que dijo de su nuera fue, Cintia tiene una patología porque algo le sucede con los hombres. Todo lo que ella sale a decir es mentira. Ella está ensaneada, lo quiere ver arruinado, lo quiere ver que se suicide, que se cuelgue de algún lado, que se tome una caja de pastilla. Está ensaneada, se ensaneó. ¿Por qué no se sintió amada? Nunca la amó. Tal vez quedó algo que no lo hablamos, que lo tendríamos que haber conversado en privado y no se habló en su momento y quedó esa chispa que tal vez a mí se me pasó, porque yo, como decía antes, lo fui procesando antes del día que nos separamos y ella no. Mati salía y buscaba la noche porque ese se metió en el infierno. La mujer sostiene que Cintia no acepta el no de nadie y que si llega el no, actúa en consecuencia. Tres intentos de suicidio en las vías del tren, dos intentos de suicidio por ingesta de pastillas. Y agregó, Cintia no se ocupa de las hijas. Las gemelas hablan mal y tendrían que ir a un fonoaudiólogo, pero la madre no la lleva. Si esto no es lo más parecido al infierno tan temido, que alguien califique la realidad que acecha esta familia tan disfuncional. Sí, me encanta. ¿Y la policía dónde está entonces? Si yo tuve un intento de suicidio. Si hubiera sido así, ¿no es violento? En su momento nos ha amenazado con eso. Aunque si él no se quedaba con ella, ella habría interrumpido el embarazo. Yo el día que la llamo a ella por teléfono para pedirle por favor, estaba bastante avanzada. Sí. A mí me agarró un ataque de presión que empecé a sangrar como loca. Sí. Y de todo lo que te digo estoy de testigo. Yo, mi pareja, mi hija, el padre Matías. Porque justamente Mati el llamado me lo hace desde la casa del padre. ¿Y qué pasa en ese llamado? Mati me llama y me dice, escuchá mamá, hablále a Cintia por favor, porque no la puedo dejar, no tengo forma de dejarla, porque hemos ido al departamento de Urquiza con mi pareja dos veces, que se empastilló, tuvimos que llamar a Ozde, vino la ambulancia, encima vino la ambulancia, acusó a los médicos que la habían robado en el departamento. tres veces la fueron a buscar parientes de Mati a la vía del tren a punto de suicidarse. Ella llegó a decirme hasta una vez que me iba a mandar un forense porque decía que yo me había hecho un aborto. Esa mujer que está muy mal de la cabeza. Después de compartir siete años de vida, un casamiento, tres hijas y muchas idas y vueltas, el año 2021 marcó el final para ambos. Pero un final a sala llena, con acusaciones mediáticas, denuncias por violencia y abogados cruzados. Yo terminé de parir, mi hija estaba en terapia intensiva y yo le agarré el teléfono a la madrugada y él, y un mensaje que decía, esta hija de puta se le ocurre parir ahora. Sí, eso lo contó, te acuerdas el año pasado acá. Y yo todo eso me lo callé, lo negué, los puteé a todos ustedes porque ustedes lo decían público. Eso lo escribió él a quién, ese mensaje. A uno de los amigos que estaba en la fiesta, que se tuvo que ir. Él iba a hacerse cargo de las niñas, pero que no iban a convivir. No sabía en ese momento que era un embarazo múltiple. Ah, ok. Pero que no iban a convivir. Y ya que vamos a hacer la ecografía, sale embarazo múltiple. Y yo, como madre, le sugiero, no la puedo dejar viviendo sola. Tenés que ir a vivir con eso. Ajá. Y mi hijo hizo eso. ¿Y él no quería y te hizo caso? Sí. Yo se lo sugerí. Él me hacía sentir culpable de la situación. ¿De qué manera? Él me hacía sentir culpable de, no vayas a hacer esto público, si vos lo decís es por tu culpa. Y yo estaba inmersa de, estás exponiendo a mis hijas en el nacimiento, yo pasé el parto de mi hija, lo tuve que haber disfrutado, y fue una de las peores noches de mi vida, no me lo olvido más. Y él no se dio cuenta después. Cuando me pusieron la anestesia, yo sentí que me iba. Yo no podía respirar. De verdad que me tuvieron que reanimar en ese momento, porque yo la pasé muy mal porque venía una noche de mierda. Matías y Cintia se conocieron, como tantas otras parejas, por amigos en común. Una noche Cintia fue a comer con una amiga, la vedette Tamara Alves, y su pareja, el futbolista Patricio Toranzo, que había invitado a su colega, Matías de Federico, excompañero suyo en Huracán. Y si bien no fue un amor a primera vista, el destino lo llevó por el sendero inesperado. Y me dijo, ¿crees que te llevo a tu casa? Y yo le dije, sí. Y nada, y ahí todavía él seguía como que, no sé, como que era un amigo. Posta te digo. Y yo le digo, no le caso la onda. Y bueno, cuando me voy, yo llegué a mi casa, yo estaba en Cañitas, y a mi casa estaba re cerca, bien, perdón, no en ese momento. No, me dirá no. Llegamos, y me iba a bajar del auto, y digo, bueno, chau. Dije, no sabía qué hacer. Esa situación es súper incómoda, que sos un nabo total, después te acordás, te matás, de risa, pero bueno. Y yo le pongo la cara, tipo así cachete, como para saludarlo, tipo, no sabía qué onda, qué día. Y él agarró y me corrió la boca, y me dio un mes. Y después, tres veces más, nos vimos así, como que no sabés al principio qué onda. Y no, así fue el primer encuentro con Paz. A finales del 2011, se mostraron por primera vez en un móvil de Infama. La imagen los encontraba en la noche de Carlos Paz. Por aquel verano, ella era parte de Estravaganza, el show de Flavio Mendoza, y él integraba el plantel de Independiente. Ya a esta altura, la madre de Matías comenzó a ensañarse con la vedette. Los celos y la desconfianza mutua los llevó a tener varias idas y vueltas, pero en 2013, anuncian el primer embarazo. La pareja pareció florecer. El 15 de octubre, un mes antes de lo previsto, nacieron las gemelas, Chariz y Bela. ¿Cómo fue la elección de los nombres? Ay, fue súper criticada. La verdad, al principio no me importaba, y después me empezó a dar dudas, ¿viste? Cuando la elegimos, estábamos comiendo en un restaurante que siempre vamos, para acá, por Martínez. Y dijimos, bueno, tenemos que definir los nombres. ¿Viste? Yo en cualquier momento tenía. Era una bomba de tiempo lo mío. Ahí me decían, no, vas a llegar a término. Ya no podía más. No podía más con mi vida. No me entraba más un bocado. Y dijimos, bueno, vamos a elegir los nombres. Aparte, Mati sí quería hacer los botines, me acuerdo, se los quería grabar. Antes de que empezara el campeonato anterior. Y yo digo, uy, me apuró, ¿viste? Mal. Entonces empezamos. Compramos libros, mirábamos por internet y cada uno iba haciendo su listita. Y un día nos sentamos y marcamos, eran siete. Yo tenía todos de varones. Todos de varones. Yo quería, pero para mí era varón. Cuando me dicen que son dos nenas, blog de varón. Claro, tuve que empezar a buscar de nenas. Uy, hicimos la listita, cada uno éramos siete. Él tenía siete, yo cinco, una onda así. Y empezamos. Tac, tac, tal. ¿Qué pasó? Igual también cambió todo porque antes había que elegir un nombre. Cuando me dijeron que eran dos, dije, bueno, mejor. Le voy a decir que es uno y yo elijo el otro. Era como mucho mejor. Y igual, él me dice que los terminé eligiendo yo. Como que prácticamente le dije, no, no me gusta el otro. A seis meses del nacimiento de las gemelas y mientras planeaban armar las valijas y mudarse a Dubái por el traspaso del futbolista, se enteraron que iban a ser padres nuevamente. El 24 de noviembre de 2014, Francesca llegó al mundo y la pareja comunicaba públicamente su separación. Cuando yo quedo embarazada de mi tercera hija, y esto es horrible lo que voy a decir, yo quedo embarazada a los cinco meses. ¿Del otro parto? Ella me dijo, claro. A los cinco meses del parto. Detener las mellizas. Detener las mellizas. Me dijo, no vas a poder. Yo no pude con tres. Yo me volví loca. Eso te dijo la mujer esta. ¿Por qué no abortás? Dice, si no pasa nada hoy en día es común. Yo te acompaño, me dijo. Terminé yendo a mi obstetra. La llamé llorando a mi mamá. Le digo, ¿qué hago, vieja? La llamé a mi mejor amiga. Ah, tengamos otro pibe. Me parece que no es. No, no sé si fue tan así. Tengamos otro. Bueno, pero son adultos. Bueno, bueno, pero no sé si fue tan así. Y además te voy a decir una cosa. No siempre uno tiene hijos con la persona que desea. No siempre en la vida se te da que vos con el gran amor de tu vida tenés tus hijos. Pero tuvo tres con la persona que no... Está bien, yo también tengo tres. Yo me casé bien queriendo, ¿no? Al papá de mis hijos. Yo estoy separada. Actualmente tengo otra pareja que está muy relacionada también al fútbol. Se dio así. Eso no cambian las cosas. Nunca la moja. Los chicos pensaron muy bien las cosas y decidieron darse otra oportunidad e incorporar a esa oportunidad la libreta de casamiento. Hecho mortal para una mujer que de inmediato entró a escena para ocupar el peor de los papeles. Es la suegra. A mi vieja solo la mueve la plata. Todo lo hace por dinero. Le pone el peso del billete en todo lo que dice y lo que hace. De hecho la mujer no fue al casamiento de su hijo. No toleró la decisión que el muchacho había tomado y arremetió contra los dos. La pareja organizó la boda en siete días y el 26 de junio dieron el sí en el registro civil de la calle Uruguay. Estuvo presente la gente que los amaba y a los que ellos amaban. Es decir, la familia de Matías brilló por su ausencia. Ni siquiera sus hermanas lo acompañaron. Mi hijo cambió desde que está con Cintia. Está la última vez que fuimos en familia, mis hijas, yo. Y ella nos recibió con una remera que decía son todos una mierda. Y decidimos no ir más. Es así, están todos los que quieren y los que no están, no están en la lista de los que quieren. Porque alguien falta ahí, no Cintia, no Matías. Yo creo que tenía que estar y nada, me parece bien. Más allá de los problemas que pueda yo llegar a tener. Yo pienso en la felicidad de él y de mis hijas. Si hay personas que no están es por elección de uno. Nosotros actuamos bien. ¿Crees que no hay amor entre ellos? No sé, saca tu conclusión. Yo, eso no lo... ¿Tu conclusión cuál es? Yo creo que no. Esto no es amor. Cuando uno tiene amor hacia su marido, quiere lo mejor para él. 2017 fue un año donde el final llegaba a galope. La figura de Cintia crecía en todo lo que encaraba. Actriz, vedette, panelista, madre, mujer, luchadora. En cambio, la de Matías iba en franco descenso. En noviembre de 2018, Cintia le realizó un juicio por alimentos a su ex marido, que por entonces jugaba en Grecia. Yo no sé de qué forma ya hablarlo. Manipula tanto las cosas. Está tan desequilibrada que encima queda como una víctima. A mí las lágrimas de ella ya no me conmueven nada. Es una alta mentirosa. Es una psicópata. Se tiene que tratar. El abogado le tiene que aconsejar que se trate, que no está en sus cabales y que a nosotros no nos va a volver loca. Que después que nos llore a la noche diciendo que está sola. El padre quiere ver a las nenas, no lo puede ver. Yo me fui a Chile, a Arica, que hay un solo hospital que pueden saber que hubo una entrada mía. Y me fui hace muchísimos años que pasó esto. Mi amor. Y después me pasó con mis hijas. No. Sí. Y no sabes lo que fue. No sabes lo que fue realmente. Y estuve sola. No tenía un mango para ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. Que se deje de mentir. Que se deje de mentir. Y yo le voy a dar guerra hasta el fin. Conmigo no va a joder. Yo no soy Matías de Federico. Yo me llamo Analia Andrea Frasino. Conmigo no jodés más. No jodés más. Claro. A finales de 2019, la pareja hizo un alto en la pelea mediática y se reunió para compartir el fin de ciclo escolar de las mellizas. Y se encargaron de publicarlo en las redes sociales. Más allá de algún chispazo por el pago de la cuota alimentaria, la tregua se mantuvo durante buena parte de la cuarentena. Trato de ser un mejor papá todos los días. Sé que estuve mucho tiempo ausente de mis hijas, pero por mi trabajo. No porque quise. Este tipo jamás se sentó a hacer una tarea. Este tipo jamás la curó cuando estaba enferma. Este tipo y esa mina no saben ni siquiera cómo ni qué le gusta a mis hijas. Hay momentos que no va bien. Hay momentos que no va mal. Yo hoy dejé de jugar al fútbol y obviamente mis ingresos no son lo mismo que hace ocho años. Entonces yo traté y siempre fui muy prioritario en mi familia. Hoy mis hijas tienen todo lo que ellas quieran, todo lo que le podemos dar por la parte de su madre y por la parte mía. O sea, entonces cuando te insultan por esas cosas, yo hago mi proceso por dentro. Yo no salgo a desfenestrar porque sí. ¿Cómo es el día del padre de tus hijos? ¿Qué sé yo? No estoy con ni idea. Soy mamá y papá yo, ¿eh? Pero no se lo puedo negar. Fue donante de esperma. ¿Qué querés que te diga? Estoy en la puerta del colegio. Hoy es martes, me toca a mí. Son mis días con mis hijas y nuevamente la retiraron antes. El viernes pasado, que también es mi día, me pasó lo mismo. El viernes obviamente tuve que denunciar. Ahora estoy yendo nuevamente a la comisaría a denunciar porque ya hace 15 días que no me hagan mis hijas. Los días míos me la retiran antes. Mi hijo es el tipo más reservado de su vida. Nunca habló mal de su madre a las nenas. Nunca habló en un programa de televisión mal de ella. Nunca la desfenestró en ningún lugar y nunca le hizo perder ningún laburo. Mi hijo es un tipo con mayúscula. Hoy llegó la debacle final. La madre de Matías salió a los medios a destrozar a la madre de sus nietas. Creo que cuando te separás de tu pareja tenés que ser en los mejores términos. Cuando sos mediático tenés que súper recontrareservarte. Por ahí corta la cámara y llámalo por teléfono y matate. No sé, sos un reverendo HDP o sos una HDP vos. Pero más cuando tenés nenes. Porque ven todo. En algún momento, aparte siempre hay programas en el archivo. Siempre algo se pasa. Y no sé si está bueno. Ahora por ahí ellos no lo van a sentir. Pero debe ser un mambo terrible. No sé, igual cada familia es un mundo. Tampoco quiero opinar de nada. Lo tuvo de casualidad en su vida. Y no lo disfrutó. No le sacó provecho a nada. Me lo arruinó. Donde puede me lo arruina. Donde puede le baja laburo. Donde puede lo desfenestra. Donde puede le dice negro de mierda. Donde pudo le dijo te voy a clavar un cuchillo en el cuello y te voy a matar, hijo de puta. ¿Ustedes qué ven? ¿Qué es lo que ven en la televisión ustedes? ¿De qué cuento me vienen a hablar a mí? Que hace 10 años que padezco esto. 10 años. Ya no se aguanta más esto. Y no estoy jodiendo, ¿eh? Y no estoy fuera del cine. Estoy loca. Acá se van a aclarar las cosas. Como que me llamo Analia Andrea Frasino. Pero esto te lo juro por mis cinco nietos. Se terminó la joda, querida. Se terminó la joda. Se sentí desanimado, irritable o estresado. Generé equilibrio. Especialmente formulado con 500 miligramos de tritófano. Un aminoácido que se obtiene de los alimentos. Y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina. Y también un neurotransmisor. Que contribuye justamente a equilibrar el estado de ánimo, la ansiedad. Induciendo a la relajación que favorece el sueño. Especial para mí. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina. Pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. Jenner Day Equilibrio no es un medicamento. Es de origen natural. Y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano. Necesaria para poder producir la serotonina. Que nos ayuda a conseguir el bienestar y placer que buscamos. Jenner Day Equilibrio. Y disfrutá de la vida. Sentís rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 años. Perdece en cada año un 1.5%. Y es por eso justamente que sentís cada vez más malestar. Más molestias, más dolores. Arthrostop. El especialista trae a la Argentina Arthrostop Colágeno C más D. El primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo. Especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo líquido. Suplementado con vitamina C y D. Arthrostop Colágeno C más D. No es un medicamento. Es de origen natural. Y no contiene azúcar. Agregá un sobre por día a tu café o infusión preferida en tu desayuno. Y listo. De venta en farmacias. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Secretas Verdaderos una vez más. Estoy aquí con mis compañeros. Con Nora Brioso. Buenas noches. Con el amigo Tartufoli que anduvo de cumpleaños esta semana. Vamos, Tartufoli. Daniel Ambrosino, un histórico acá de América. Siempre. Y bueno, Inilda Sarli, ¿no? Ya prácticamente una conocida. Que quiero que me acompañen a propósito de este tema que, digamos, aglutinó mucha televidencia, muchos títulos informativos. Se apoderó de espacios de noticieros. Estamos hablando del incidente familiar entre Cintia Fernández y Analia Frachino. La mamá de Matías de Federico. Matías de Federico que, de manera muy esporádica, pudo haber tenido alguna expresión en algún momento, pero que mayoritariamente preservó el tema de su familia, de sus hijas, y también el tema de Cintia Fernández. En este caso, nuestra productora general, Alicia Pedrilli, me dijo, quiero algo diferente, algo que no tengan los demás programas, algo que me marque, digamos, la marca de agua que tiene Secretos Verdaderos. Y había solo una persona que podía cumplir con esos requisitos. El propio Matías de Federico. Tomé carrera, respira el perfundo y lo llamé por teléfono. Le dije qué era lo que quería hacer. Él no puede dar notas, para que se entienda, por una cuestión muy simple, porque hay una decisión judicial que lo inhibe a hablar de aspectos de la intimidad de su familia. Cosa que él está respetando dentro de lo posible a rajatablas. Razón por la cual yo lo invité. Y le dije, me parece bárbaro. Yo no te voy a pedir que hables de lo que no querés hablar. Yo te voy a preguntar. Lo que quieras responder, responde. Y vamos a elegir no nombrar. No nombrar. Pero me parece que está en piola que la gente conozca, después de haber escuchado durante semanas, durante meses, lo que sería la descripción de un verdadero monstruo, quiero conocer, debajo de esa máscara, cómo es el ser humano que nos vinieron contando y que nos vinieron describiendo durante tanto tiempo. ¿Por qué tiene que ser condicionado por decisiones de un abogado que en lugar de ser un abogado de familia, que lo tiene, es un abogado penalista? Yo lo que digo es, ¿qué quieren? ¿Un Matías Federico preso? No. ¿Quién va a pagar la cuota de alimentos ahí? ¿Quién se va a hacer cargo? Entonces hay que buscar, me parece, un abogado de familia para que piense más en los chicos que en los padres. Los padres tienen que estar a disposición de los chicos. Bueno, abro el juego. Es cierto lo que decís. Acá la prioridad, la base de todo y lo más importante, lo único importante tendría que ser, son las tres nenas hermosas que tienen Cintia con Matías. Lo lógico sería que puedan llegar a un acuerdo y que puedan hablar. Evidentemente eso es imposible por lo que hemos estado viendo durante todas estas semanas, sobre todo escuchando a la Cintia, peleándose además y después escuchando a la madre de Matías que él le prendió, pero le puso mucha leña a ese fuego y parece ser la guerra sin fin entre ellos. Que esto no termina acá, porque se están diciendo cosas que la verdad son espantosas. Y uno escucha la campana de Cintia y también entiende lo que Cintia está peleando. Cintia está peleando por la cuota que merecen tener y la plata que merecen tener sus hijas para tener una buena vida. Pero también se entiende que aparezca la madre, también entiende que aparezca Analia, la mamá de Matías, y como madre, más allá de si tiene razón o no, quiera defender a su hijo, que me parece que eso es lo que hizo que toda la gente lo mirara, ¿no? La tensión que despertó este caso. Además, pensaba un poco lo que vos decías, Luis, es cierto que hay muchas familias que están pasando por situaciones muy complicadas. O sea, ¿cuántas jefas de familia hay? Estamos en presencia de un caso testigo. Claro, separados. Y por eso me parece que nos toca. Nos toca porque sucede cerca nuestro este tema. En muchos lugares, en la misma situación, y pensemos en algo, mañana es el día del padre. Y Cintia ya posteó, ya hizo su manifiesto en sus redes. Y con la frase, fue largo, pero ella pone diciendo, bueno, padre no es el que engendra, sino el que cría. Creo que muchos hemos escuchado estas frases en diferentes lugares. Creo que el caso testigo que estamos viendo hoy se replica lamentablemente. El tema es el derecho de las chicas, de las hijas. Claro. Que tienen derecho a estar por padre. De hecho, vos sabés que también se le ha denostado bastante a Cintia en su circunción por la política. Perdón, me están diciendo que está bajando Matías de Federico. ¿Ya está en el canal? Ya está en el canal, que está bajando. Les pido, por favor, que no nombremos a Cintia en la presencia de Matías. Ok. No le queremos crear ningún problema. Queremos que sea una nota saludable. Como también tiene la puerta abierta Cintia Fernández el día que se quiera sentar acá. Por supuesto. Siempre la tuvo abierta con nosotros. Lo que me parece muy lindo de parte de Secretos Verdaderos es darle la oportunidad a Matías, porque quizás Cintia es mucho más mediática, más conocida. Habla todos los días, si quiere. Habla todos los días. Y Matías, más allá del mundo deportivo, no lo conocemos como persona. Y está bueno conocerlo más allá de lo mediático, como ser humano que piensa, que opina, que siente. Me dicen que vino con su novia. Ok. Pa. No, te agregaba, cerraba el concepto, Luis. Después de que, viste que Cintia, Cintia sacó más de 120.000 votos. O sea, ojo, ¿eh? Es un montón. Un 1 por 1 sacó. No, no, no. Eso te digo. La gente dice, che, Milley es una superestrella. Milley sacó 200.000. Sacó la mitad de Milley, ¿eh? Cuando se hace el análisis cualitativo post-elecciones, resulta que Cintia había impactado fuertemente en un sector. ¿Qué era? La madre joven que se separó y tiene problemas para cobrar la cuota de alimentos. O sea, había... Un nicho. Ella representa a alguien. O sea, y más en Provincia de Buenos Aires, ¿entendés? Ella representa a alguien. Que son muchísimas mujeres. Y además, estamos en el medio, chicos, nosotros trabajamos en esto. ¿Cuántos casos conocemos de madres que trabajan en el medio, actrices, cantantes, que se la pasan peleando por la cuota alimentaria o con padres ausentes que no ayudan a cuidar y a criar a esas criaturas? Lo que pasa es que mientras te peleás, te pasa la vida. Y pasa la infancia de los hijos. Y un momento de la vida que es irrecuperable. Bueno, sí, pero también tenemos que decir, la justicia es lenta. La justicia es lenta y no resuelve como tendría que resolver. Pero no, a veces no estamos a la altura de nuestros hijos. Cuando crecen, te das cuenta. Claro, hay que tener en cuenta el derecho de las nenas, sobre todo. Porque no solamente se trata de una cuestión de cuota alimentaria. No, las chicas tienen que tener derecho a la madre, al padre, a la familia del padre, a la familia de la madre, a tener un lugar con la economía y esa relación. Vos sabés, Lila, hay algo que me quedó de Analia, la mamá de Federico, que dijo como que se están haciendo de paciencia para esperar que las chicas sean mayor en edad. Eso me quedó... Es un tiempo que no recuperan. Y todo el resto se pierde. Sí, claro. Es un tiempo que no recuperan no solamente las familias, sino las nenas. Son chiquitas todavía, falta un montón. Sí, falta un montón. Cintia hizo un análisis el otro día, diciendo, cuando vio a Analia, me parece que también es una reflexión de ella misma hablando del tema y que no se gustó. Porque cuando la vio a Analia se vio a ella misma, saliendo a hablar en los medios en contra del padre de las nenas. Y todo eso me parece que no le gustó. Entonces me parece que la única parada es desde las chicas. Esto, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más sano para ellas? Desde ese lugar se van a poder construir. Si no es posible. Como me dice que está bajando ya, Matías, vamos a ver un informe antes que él llegue acá. Perfecto. Vemos el informe y seguramente a lo mejor cuando volvemos al piso está de Federico ya con nosotros. A ver, informe. Fue todo muy de repente, muy de golpe. Imagínate que tuvimos a las gemelas y al año ya estaba embarazada de Fran. Y al principio me costó. Vas madurando y cayendo en otras cosas que tal vez yo cuando fui padre por primera vez tenía 23, 24 años y no sé si estaba tan maduro como lo estoy ahora. Se llama Matías Adrián de Federico. Nació en Mataderos y el próximo 23 de agosto cumplirá 33 años, la edad de Cristo. Desde los tres que empezó a sentir una profunda pasión por el fútbol. Un amor que supo alimentar a su abuelo. Se inició en las inferiores del club atlético Huracán y en 2007, con gol incluido, hizo su debut quemero en primera frente a Godoy Cruz de Mendoza. ¿Cómo vivís haber pasado de ser suplente y hasta por ahí con la chance de irte a que hoy ser titular y que no se pare de hablar de vos? No, importante y orgulloso de uno mismo, tal vez de no estar jugando tanto a ser una pieza importante en el equipo. Y cuando te ven en el diario, te ven en la tele, ¿qué te dicen? No, sí, la verdad que re orgulloso. La mayoría. Obviamente siempre hay gente que te va a tirar c*** y gente que... No, pero vos sabés quiénes se estuvieron en las malas cuando no jugaba y quiénes están ahora también. Con el fútbol viajó por todo el mundo. Hizo 27 goles en su carrera. Jugó en Corinthians, Nueva Chicago, en un club turco y en el Aldafra de Dubái. Aunque su gran espina futbolera fue no haber salido campeón con Independiente. Por el fútbol también pudo conocer culturas como la de India, Grecia, Arabia Saudita y otras más cercanas como las de Chile y Ecuador. No tengo la misma explosión que tenía a los 19 y ya a los 30. Es la realidad que uno se tiene que ir adaptando como jugador dentro de la cancha porque hoy ya hay chicos de 16, 17 años que salen a primera y te pasan por arriba físicamente en todos los aspectos. Entonces uno tiene que ir tapando esos agujeritos que tiene con otras cualidades o con otro pensamiento que tal vez te lo va dando la experiencia dentro de una cancha que tal vez el chico de esa edad no lo tiene. El 20 de mayo de 2009, el pibe que aparecía como el nuevo Messi debutaba en la selección nacional que dirigía Diego Armando Maradona. Fue ante Panamá y Matías fue quien abrió el marcador con su primer gol al Biceleste. Dominando la pelota el Rolfi Montenegro, otro centro. La mano, la mano, final. De Federico, golazo. Es que es muy difícil, es muy difícil salir de mi barrio y de repente encontrarte con todo esto. Hay que tener mucha cabeza, hay que estar muy maduro y creo que me llegó en un momento que no lo estaba. No estaba preparado, yo era muy de mis amigos, muy de familia y de repente despegarme. Fue difícil, tal vez, tal vez no, creo que me hubiera manejado de otra manera, hoy mirándolo 10 años después. Pero no me arrepiento, creo que hice lo mejor que pude y hoy sigo viviendo lo que más me gusta y lo que más disfruto que es el fútbol. Es hijo de Adrián de Federico y Analia Frasino, hermano de Melanie y Macarena, papá de Bela, Chariz y Francesca. El 26 de junio de 2015 y con apenas 7 días de preparación, se casó con Cintia Fernández. Un año y medio después, en el verano de 2017, llegaba la separación definitiva. O sea, yo le tengo un cariño por... Pero cariño no es amor. No, yo no estoy enamorado, Ángel. Ya está, se te pasó. Pero estabas enamorado el último tiempo hasta que pasó lo que pasó. No sé si es el amor que tenés al principio, es todo un conjunto después de cosas, la familia, los hijos, el día a día no es fácil. Pero uno trata de a la mañana levantarse y tirar para adelante y hay días buenos... Bueno, pero esto que pasó rompió la familia. Sí. Hoy, Matías de Federico está lejos del fútbol. El 29 de enero de 2021 anunció su retiro porque sintió que ya no le quedaba nada más por dar. Rearmó su vida, está en pareja, se preparó para hacer de té y abrió una barbería en Villa Urquiza. Hoy, en el living de Secretos Verdaderos, Matías de Federico se sienta para contar la otra campana, su verdad. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y hoy mis hijas, mis hijas, sin duda. La verdad que varía mi cosa alrededor de ella. No puedo decir ya nada por mí mismo sin pensar en ella. Claro, no es consultarlo porque son muy chicas todavía, pero creo que todo gila alrededor de ella. Te agarró la tos. Para terminar con la tos, te lo aconsejo. Espectosan, hierbas y miel, el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable que no produce ningún tipo de somnolencia. Está especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, expectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Expectosan, hierbas y miel y expectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Muy bien. Llegó Matías Federico, lo vamos a recibir. ¿Está Matías ahí? Hola, ¿cómo te va, Matí? Ante todo... Todo bien. Tu silla. Gracias por aceptar. No, por favor. Sé que es un lugar difícil. Vamos a fijar regla de juego, ¿no? No quiero que nombres a quien no podés nombrar. Muy bien. Yo te voy a preguntar. Sí. Si hay algo que te incomoda o te hace sentir fuera de lugar para lo que es tu responsabilidad, me decís, esto no. No es para hacer daño. No, no, obvio. Es para que la gente te conozca y para ver si podemos ver en el fondo de la oscuridad un rayito de luz. ¿Está? Perfecto, gracias. Mañana es el día del padre. ¿Cómo la vas a pasar? No lo sé aún. ¿No se te cruzó por la cabeza? Sí. Mandé mensajes. Y hasta ahora no coordiné. Mandaste mensajes y no hubo respuesta. Sí, hubo respuesta. Hubo respuestas del abogado que vi que está ahí. No, mensajes de... Bueno, no puedo hablar con la... En otro lado. O con el que tengo contacto es con la mamá. Con la abuela de mis hijas. ¿Es cierto que le haces cartas a tus hijas? Sí, muchas veces. Lo contó tu mamá el otro día. ¿Cómo es eso? Son... Noches difíciles. Lo hice siempre. Porque... Estuve mucho tiempo fuera del país. Y muchas veces solo. Ganándome el pan. Vos lo sabés muy bien. Sí. Sos del fútbol. Sí. Y se me hizo como una costumbre. Escribirles. De sentir que estaban ahí conmigo siempre. Pero escribís a tus hijas y por la edad que tienen, ¿no? Lo que pregunto es... ¿Van a saber interpretar lo que les escribís? No, las tiro, las tiro. No quiero que me vean sufrir. Es más, creo que nunca... Pero entonces son cartas con sufrimiento. Son cosas que me van pasando por la noche. Como hay ese tema que dice, por la noche la soledad desespera. Y al otro día las tiro porque siempre me trato de mostrarme bien para ellas. Más allá de las cosas que me pasan por adentro muchas veces y de las cosas que sufro. ¿Y no las querés guardar? No las quiero sentir mal a ellas por algo que no... Pero no a ellas, ¿pero no las querés guardar vos? Es que tendría que tener una habitación, Luis, para eso. ¿Quiere decir que escribís mucho? Muchísimo. ¿Tus hijas saben leer? Sí. Hoy sí. ¿Las querés mucho? Las amo con todo mi corazón. ¿Sos un buen padre? Yo creo que eso se lo tendríamos que preguntar a ellas el día de mañana. Yo hago todo lo que puedo, todo lo que mi viejo me enseñó en la vida, trato de inculcárselo a ellas tres. No sé si soy un buen padre. Eso creo que las que lo van a determinar con el tiempo son ellas, no yo. Nadie. Ni amigos, familiares. Ellas tres me van a decir el día de mañana, cuando ya tengan una edad razonable, si soy un buen padre o no. ¿Te animás a describirme a cada una de tus hijas? Con pocas palabras, ¿eh? ¿Quién es la más simpática? ¿Quién es la más triste? ¿Quién es...? Franchulli es muy chispita. Es creo que la que menos tiene de mí, para que se entienda. Belu es la más cariñosa de las tres. Y Chariz soy yo en pinta. En pinta. Tengo... Me pasó algo, yo creo que son momentos de la vida, ¿no? Que al principio de mi separación, tuve una conexión, y unos años anteriores también, muy fuerte con Belu. Era la que, como te decía recién al principio de mi separación, la que más necesitaba estar conmigo, la que se quedaba a dormir solita y dejaba a sus hermanas en la casa para acompañarme. ¿Viste cuando la ves sufrir a tu hija? Pero no me dejaba solo. O sea, hacía un esfuerzo por mí, dejándose un poco ella relegada. Y con el tiempo, estos últimos años, la conexión con Charo es increíble. Es solo levantar la mirada así de costado y saber lo que ella piensa y yo lo... ¿Y qué te pasó en estos días? Tengo entendido que operaron a una de las tres chicas. Sí, a Charo. Una berruguita. Berruguita. ¿Pudiste verla? Hoy fui otra vez a fútbol, que tienen ellas en mi barrio. ¿Y? Y me vinieron corriendo a abrazar. ¿Las tres? Las Messi. Las Messi. Fran estaba en hockey en otro sector. ¿Y qué te pasa cuando hace tiempo que no los ves y de buenas a primeras te zambullís desde el trampolín a esa pileta llena de amor, no? Es que me hundo con ellas en el abrazo. No... No... ¿Cómo te puedo decir, Luis? No tiene la culpa de nada. Busca las palabras, ¿eh? No te estoy apurando. Busca las palabras, sentite cómodo. No quiero que digas... No, no, estoy muy bien, estoy muy bien, de verdad. Te agradezco. ¿Y qué te pasa cuando un día encendés la televisión y ves en la televisión a tu mamá? Convertida en... Una guerrera. Una francotiradora. Una guerrera. Yo lo puse en mi Instagram. Sí, pero no todo el mundo maneja Instagram. Yo quiero escuchar de tu boca qué es lo que te pasó. Mirá, cuando ella da la primera nota el jueves, que la agarran en la calle que estaba yendo a trabajar a mi barbería. ¿Tucho? Sí. De Masoco. Sí, el programa de la tarde. Me manda, cuando ella da la nota, me manda un audio, llorando, pidiéndome como perdón de que había dado la nota, porque yo siempre a mi familia la saco de eso. ¿Qué significa la sacas? ¿No querés que hablen? No quiero que hablen. ¿No querés salpicarlos? No. No, no quiero. ¿Te querés hacer cargo vos solo de todo lo que... Es mi problema. Porque este es mi problema. Pero... Obviamente que ellos se sienten salpicados por ser familia. No... No pueden hacer oídos sordos de todo lo que se escucha, de todo lo que ven. Y en el momento que me manda el audio, yo fui a almorzar con mi hermana ese día y... Vos tenés dos hermanas. Tengo dos hermanas. Fui a almorzar con Meli, a Matadero, y no le contesté a mi mamá en ese momento. ¿Te enojaste? Podríamos decir que sí, Luis. Me molestó. ¿Te enojaste con tu mamá o te enojaste con vos? No, en ese momento con... Es una buena pregunta porque... Ellas están metidas en este problema por mí. Pero sí, me enojé un poco con ella en ese momento y no le contesté. ¿Para no discutir? Para no discutir. Entonces, volviendo a mi casa a la noche, cuando llego a casa, veo... Yo no miro mucha televisión. Si estoy en casa, trato de ver fútbol. Que Laura, mi novia, me lo recrimina. Que miro bastante fútbol. Se aburre. Y veo la nota por Twitter. Y yo sin contestarle, no sé, eso habrá sido una o dos de la tarde. Me la miro. Y yo no, no dijo nada, nada malo. No, no se metió con nadie. Solamente expresó lo que una madre haría por su hijo, por sus hijas, por quien sea. Y le dije, te noté bien, ma. Y gracias. Perdón, le levantaste la sanción. Sí, de casi cinco o seis horas. No... Pero después fue al programa de Mazoco y se sentó y siguió hablando. Sí, yo eso realmente no lo sabía. Yo el viernes fui a trabajar. Y bueno, en el negocio... A la barbería. Sí. En el negocio... Nada, escuchamos música, ponemos fútbol. No... Más fútbol. Sí. Para la gente que espera, ¿no? Para que no se aburre un poco. Y bueno, me empiezan a llegar mensajes, Twitter. Y digo, pucha. Y nada, después a la noche cuando llegué, lo vi el programa, obviamente. Y la anoté bien. Anoté fuerte. Después de... Después de... De muchos años de... Yo tuve muchos ida y vuelta con mi mamá, por defender a mi familia siempre. Yo siempre... Yo siempre... Y de público conocimiento. De las veces que hubo una difurca, siempre me puse al lado de mi familia en ese momento. Mi vieja es familia. Pero yo tenía que ponerme del lado de mis hijas. Porque dijo incluso cosas muy duras con respecto a ella. Habló de una adicción. Sí. Habló... De una separación. Habló de suicidio, intento de suicidio. Dijo cosas muy duras que habitualmente en televisión no se escuchan. Y digo, lo que tiene que haber sufrido esta mujer para haber expuesto todo en llaga viva frente a millones de personas que lo estaban viendo. Sí. Que hubo un montón de gente que la abrazó y un montón de gente que la criticó. No hubo término medio. Estuvieron los que la amaron y estuvieron los que la odiaron. No sé si te parece a vos esto que estás diciendo. Sí, es también lo que me pasa a mí. Mirá, me pasó algo muy... Muy raro estos días. Y ya me vino cambiando desde la vez que expresé un poco lo mío en las redes sociales. A mí me llegan muchísimos mensajes de hombres que pasan algo parecido o que hace tiempo no ven a sus hijos. Y esta semana con lo de mi mamá me pasó en la calle. Y me pasó recién llegando acá. Y está mi novia de testigo. Fede, porque la mayoría de la gente no dice de Federico. Fede, estamos con vos. Y eso no... Por mucho tiempo no me pasó. Porque yo estaba... Estaba en el piso, pisoteado totalmente. Mi imagen. Tu mamá en algún momento dijo que ella salió a hablar porque estaba cansada que... creyeran que su hijo era un monstruo. ¿Lo sentiste vos? Sí. Lo siento. Yo a veces no puedo entender que no haya un límite para... para decir cualquier cosa. Yo a veces no... Esperá que estoy buscando la palabra para no... Lo voy a cambiar de esta manera. Entiendo esto, porque hace 11 años que lo vivo. que genera rating. Pero no se dan cuenta el daño que hacen. Bueno, no se puede... decir cualquier cosa. Por... tener un punto más de rating. Y muchas veces... me enojo con esto. porque... en el medio están mis hijas. Vos sacás un beneficio propio al costo de... de que mis hijas sufran. Porque yo te había acostumbrado ya. ¿Estás acostumbrado realmente? Estoy acostumbrado. ¿Acostumbrado a sufrir? Ese es mi error. Ese es mi error. estar acostumbrado... a estar callado... a no demostrar mi verdad. Porque... yo la tengo. Y usted lo... la semana pasada escucharon... un montón de cosas fuertes. Y hay muchísima más, Luis, ¿eh? Abajo de la alfombra. Sí. Muchísima más. Y no hay solución para esto. ¿No le ves solución? A ver... lo digo desde un lugar conciliador. Porque... había no... Yo lo intenté muchas veces, Luis, ¿eh? Pero a lo mejor no sos la persona que lo tiene que buscar. Yo creo que... en la búsqueda también... hasta la elección... del género de los abogados que se ponen al frente de esta negociación... es importante. No es lo mismo un abogado penalista que un abogado de familia. El penalista te va a querer meter preso. Obvio. No tenga duda. Y el abogado de familia va a pensar en tus hijos y a lo mejor no en vos. A vos te va a decir lo que tenés que hacer. Y a la mamá le va a decir lo que... el derecho que tiene. Pero lo hace desde otro lugar. El otro día mi abogado lo dijo. Ella con... con Bécard Valera tiene una excelente relación. ¿Con Bécard? Una excelente relación. De trabajo, de... O sea... hasta hoy todas las cosas que... que se pudieron... acordar... lo trabajaron muy bien. A ver, perdón. Disculpame el desconocimiento. ¿O Bécard Valera patrocina la otra parte? En familia. En familia. Porque yo tuve contacto en la semana con un abogado, el doctor Castillo. Sí. Este que... Ah. No, no, no. No lo había visto. Buenas noches, doctor. Bueno. No los quiero cruzar por una cuestión. Pero, a ver. porque Castillo lógicamente va a tener una postura más dura, más filosa. A ver, los abogados penalistas van a tratar delitos muy graves. En cambio, un abogado de familia... No tengo que esconderme de nada, Luis. No tengo miedo a nada. O sea, puede poner de familia penalista. No, no... No tengo nada... ¿Vos no tenés plata hoy? ¿Te quedó algún canuto de lo que hiciste? Está cero. ¿Vivís con la peluquería al día? Al día. Y tengo un alquiler. ¿Vivís en una casa con alquiler? No, no, no. Tengo un alquiler. Que esa es mi... uno de mis ingresos. ¿Conociste el amor? ¿Te enamoraste de una mujer en tu vida? Difícil. Yo creo que el día que sos... sos papá... Ahí conoces realmente lo que es el amor. Amo a mi novia. No quiero que se sienta mal por esto, pero... ¿Pero te enamoraste de ella? Estoy enamorado, sí. Sí, estoy enamorado. Pero no es... es incomparable con lo que se siente por un hijo. En este caso... Son dos tipos de amores distintos. Y pregunto, si tú estabas enamorado, ¿por qué te casaste? ¿Un capricho, error? ¿Creíste que sí y era no? No, a ver... Mi... mi casamiento fue por algo puntual. Teníamos que vivir en otro país. y yo en... ¿Qué país? A Turquía, amigo. No sé. Me caso... Viajé a Turquía a hacerme la revisación. Tenía que pasar la revisación para... para firmar el contrato. Vos sabés muy bien cómo es. Y tenía una semana de vacaciones. Y yo en esa semana me casé. ¿Pero por qué? Por la visa. La visa te daba el salvoconducto para entrar al mercado turco. A mi familia. Ya... tuve una experiencia en Emiratos Árabes de la cual... al no estar casado... no... la familia no... no se podía quedar. Intenté casarme en... en Emiratos Árabes. Nuevo caso. Muy difícil. Para mí, muy complicado. Entonces, yo después de Emiratos Árabes vengo a Chicago y a los seis meses me sale la propuesta, perdón, de Turquía y ahí decido eso. Para saber yo... Tenía... perdón, ¿eh? Dos años de contrato ahí en... en Turquía con una opción a un tercer año más. Eran dos años firmes con una extensión del tercer año por nivel, por... bueno, cómo se maneja el fútbol, ¿no? Pregunto, alguien que hoy vive de una barbería y de un alquiler de una propiedad, ¿cómo le deja a sus hijas una casa tan importante en valor? Ese dinero, creo que tu mamá dijo algo así como 600 mil dólares, que pusiste billete sobre billete. ¿de dónde salió? De mi plata que había hecho en Brasil. ¿Cuando estuviste en Corintia? En Corintia. Y ese dinero, compraste una casa de 600 mil dólares y ¿cómo fue el derrotero? ¿Esa casa quedó a nombre de quién? La casa está a nombre mío como bien ganancial, digamos, porque cuando la compro estaba casado, pero está a nombre mío. ¿Por qué largaste el fútbol? Vos sos un muchacho joven para el fútbol, sobre todo en el puesto que jugás. Un número 10 a los 31. Messi está haciendo ronche en Europa, va a jugar un mundial con 34. Tiene dos años más que vos. Sí, el... Yo ya había dejado... Habiendo facturado tanto, te digo, porque vos eras un 10 para facturar. Lo que pasa, Luis, yo no tuve nada, tuve todo, lo que quería. A los 20 años, lo que quería. ¿Qué es lo que querías? Lo que querías. Auto... Vamos ahora, vamos a la concesionaria y... te decía, Luis, elegilo. Sin problema. Sin problema. Y un día te quedaste sin cinguita. Pero haciendo las cosas bien. ¿Y por qué se te acusa de ser un tipo que te gusta la noche, la joda? Me dijiste que estás enamorado y que estás de novio, pero salí de joda. No, hace un... No sé cuánto hace que no salimos. Estamos haciendo súper vida familiar. Salgo a comer, sí, obvio. Cuando se puede, nos... Bueno, en este caso con Lau nos vemos entre semana una vez porque ella tiene una hija y se tiene que ocupar de ella y se ocupa muy bien con el colegio. Entonces, la paso a buscar, vamos a comer un día a la semana y los fines de semana estamos juntos. ¿Cómo se lleva la hija de tu novia con tus tres hijas? Ahora, bueno, con todo esto hace mucho que no se ven. ¿Qué edad tiene? Siete. Siete, más o menos. Sí, la misma edad que Fran. Pero en el verano nos compartimos mucho tiempo porque ella, bueno, Lau venía a casa y venía con su hija y los días que yo estaba con mis hijas compartíamos. Y cuando la ves a ella con su hija y vos sin las tuyas, supongo que te debe hacer ruido o algo ahí. Y a mí me enorgullece que hay días en los que no nos vemos la hija de ella me manda audios. Mati, te extraño. ¿Cuándo te veo? ¿Y tus hijas te mandan? No mucho. ¿Saben usar un celular? Sí, sí tienen, las tres. ¿Saben mandar mensajes? Sí. Mandan más. ¿No le reclamás porque no te llaman o porque no? No, yo tampoco estoy muy... A ver, el mensaje es justo y necesario. Están bien, necesitan algo y no trato de invadir sus días en su casa. si te tuvieras que sentar con gente que no quisiera sentarte para resolver este tema, ¿lo harías? ¿Cederías? Por mis hijas, sí. ¿Cederías posición? Por mis hijas, sí. Lo que sea por ella. ¿Aceptás un diálogo? Yo me considero una persona en la que se puede dialogar. ¿Y también tu abogado no lo podés tramitar? ¿No se puede hablar eso? Quiero sentarme a resolver esto. Yo lo intenté un montón de veces. Yo mismo. ¿Cómo? Sin... cara a cara. Pero, a ver, para. El cara a cara muchas veces es una situación violenta o ríspida, pero también puede ser una situación de diálogo. Hoy, hoy sí está... ríspido. Pero hace un tiempo estaba un poco mejor. y yo no hace mucho, esto habrá sido en el verano, si no me equivoco, eh... tuve una... una charla con... con mi ex suegra de que lo intenté. De que... de que... todo esto tenga un... un freno. Por las nenas. Obvio. Ya lo... lo mío ya no me interesa. ¿Cómo te llevas con tu ex suegra? ¿Podemos hablar de tu ex suegra? Sí. La podemos nombrar. ¿Cómo te llevas con ella? Eh... En general, bien. Después, cuando pasan estas cosas, llevo un tiempo hablando porque es mi comunicación hoy mediante ella. ¿Es tú interlocutora? Claro. Con tus hijas. Es ella y... bueno, la... la niñera que en este momento se fue a... al país donde es ella. ¿Y con tu ex suegro? Porque vi, puede ser que haya habido un chat donde tenías un intercambio. realmente lo que pasó con mi ex suegro es que yo subía una foto al estado de Whatsapp de Chariz cuando era chiquita, no sé, viste cuando te aparecen, bueno, sin nombrar el teléfono de la marca, te aparecen fotos de antiguas y la vi, la foto de la gorda y... ah, dije que linda, me saqué un sprint y la puse en estado de Whatsapp y a los, no sé, diez minutos recibí el mensaje ese de... de mi suegro, mi ex suegro, que me puso... que hacía tres años que no las veía. Sus nietos. ¿Sabés por qué? No. Yo no me meto mucho, Luis. Ya bastante tenés con lo tuyo. Yo solo quiero... mi tiempo con mis hijas, disfrutarlas. Yo no... a mí no me... a mí no me... con todo respeto, a mí no me interesa tu vida. Lo que vos haces, con quien te manejás, ese es tu problema. Yo ya tengo mis problemas, yo solamente quiero el día de mis hijas disfrutarlo. A mí me pasa algo horrible. a veces cuando estoy con... con mis hijas. Yo estoy... pensando... no disfrutando a veces el momento, que eso está mal. Estoy pensando qué pasa si me pasa algo mañana. me ha pasado con... con... te puedo poner un ejemplo, con Belu cuando en mi casa se... se me cayó el monopatín y se golpeó. son cosas que le pasa a todos los hijos. Todos nos golpeamos de... de chiquitos. Nos caímos, nos tropezamos con un cordón, pelotazo en la cara. Pero yo estoy... pensando mañana. Digo... esto se va a saber. Me van a criticar porque no la cuidé. No, no la cuidaste, no. Son cosas que pasan. te denunciaron o te acusaron de ser violento. No, no. Te habías tirado una tablet con un control remoto, no sé qué elemento. Contame qué pasó ahí. En este caso puntual de... de Belu, o sea, es un accidente que muchas veces... Por ejemplo, el sábado pasado yo la vi a mi hija y se había caído el caballo. me lo contó ella porque le dolía un poquito la espalda. Y yo voy a a recriminar que se cayó y a atacar si es una posibilidad que hay yendo a equitación. Yo no voy a salir a... Yo voy a tratar de que la nena esté... se responga, que esté bien. Pero yo estoy pensando cuál es la... la agresión de mañana. A mí no... a mí la... Es como que cuando vienen mis hijas a casa las tengo que poner en un... en una cajita de cristal y... y rezo que no pase nada por el amor de Dios. Y no... Y el... el problema, Luis, es que me pasa muchas veces de que estoy atento a esas cosas, tan atento a esas cosas que me olvido hasta de disfrutar. ¿Se entiende? Sí. Me... me... me cuesta porque estoy muy pendiente de... de lo que dirán mañana. ¿Vieron actos de violencia a tus hijas del papá en algún momento? No, jamás, Luis. Jamás. ¿Sos un tipo violento de reacciones temporáneas, de temperamento? En el fútbol me enojaba un poco. Sí, pero no eras violento vos como futbolista. Creo que si me echaron me echaron una vez y por dos la amarilla. Por eso te digo. Yo no... no te identifico ese carácter, pero el fútbol es una cosa y en la vida es otra. Por eso te estoy preguntando. No, jamás. Discusiones, agresiones... Discusiones de pareja todos tenemos. O sea, yo estoy saliendo con Laura y sí, discutimos, charlamos, pero para mejorar. O hay algo que a ella no le gusta de mí o yo o a mí de ella, pero es una chala, es un... No pasa de eso. Creo que pasa en la vida. si vos no hablás con tu pareja, ¿cómo haces para mejorar? Si empezaras de vuelta la vida, si nacieras de vuelta, ¿qué cambiarías? Si hay que cambiar algo, a lo mejor querés vivir lo mismo. me tendría que haber enfocado un poco más en el fútbol y estas cosas que me pasaron, todo lo que se habló la semana pasada, yo era como el común denominador de toda la gente, todo pasaba por mí. y yo me tendría que haber abstraído un poco de eso. A mí estas cosas que se han contado me pasaban la noche anterior a un partido, ¿me entendés? En una concentración y mucho de eso me pasó acá en el fin. ¿Vos tenías discusiones o tenías digamos hechos cargados de estrés previo a un partido donde tenés que estar yo pasaba noche sin dormir en las concentraciones en el buen no solucionando quilombo o todo nervioso y yo al otro día tenía que jugar un partido y en un club grande como Independiente que no es poca cosa. Y no, con esto no me no me escudo de mi rendimiento de Independiente ojo que quede claro yo era el que entraba a la cancha y asumo la culpa de mi rendimiento de Independiente pero yo venía cargado de de un montón de cosas. ¿tu vida personal incidió en tu carrera? Sin duda sin duda ¿por eso una carrera corta? Por eso una carrera de mayor a menor yo cuando salí ¿eras la joyita del fútbol argentino? Lado del flaco me fui a un club gigante como es Corintian vine a un club grande también como es Independiente y ahí vuelvo a Huracán también y después de ahí después de Huracán en Nacional B mi carrera como que cayó futbolística ¿estudiaste para técnico? Sí me bueno me había recibido no recuerdo bien lo de Turquía si fue en el 15 o en el 16 lo terminé por por Zoom en ese momento se hacía y el año pasado yo lo hice así también el año pasado el primer año lo hice en Albois presencial porque yo estaba en Huracán el segundo bueno me toca irme a Turquía y lo termino por allá y ahora se 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 armó un tercer año que es ProcomoEvol y el año pasado en pandemia también lo hice por por Zoom y y lo terminé o sea ya estaba recibido desde el 2015 que lo dije lo voy a hacer lo voy a empezar ¿y vas a ser un buen técnico? tu mamá dice que tiene miedo que no tengas trabajo y sí me pasa Luis ¿por qué? y porque también me pasaba con los con los contratos que muchas veces me he sentado con con presidente del club y no sabían si si llevarme o no por por la exposición y muchas veces ya jugando por la exposición personal mediática lo que me decían siempre era no dudo de tu de tu talento de tu de vos como jugador pero lo otro me me hace ruido y a ver a ver la exposición mediática por la exposición misma me parece que cualquier dirigente la quiere tener en el club el tema que lo tuyo era una exposición por conflictos claro si como una mala imagen es una mala imagen ¿y eso te afectó en lo económico? si me afecta hasta el día de hoy ¿y pensás que vas a trabajar? si yo voy a salir adelante no tengas dudas con lo que sea a mi no ¿vas a ser un buen técnico? ojalá me considero un una persona que ve muy bien el fútbol y me pasaba dentro de la cancha jugando de que todo lo que veía sucedía pero a veces yo estaba tan enquilombado en mi cabeza de que las piernas no no me reaccionaban lo que yo ya había pensado y pasaba eso ¿y en el partido estabas con el pensamiento en el partido o estabas con la cabeza en otro lado? es verdad eso una vez que entras a la cancha se olvida todo se olvida todo sí pero bueno la falta de descanso el nerviosismo eso no vení con una carga pesada pesada desde días anteriores sí ¿tu familia lo entendía? tu mamá yo te digo mi visión como televidente ni siquiera como tu mamá me pareció como que tenía terror a que no encontrara fuente de trabajo a partir de situaciones como la que viviste en los últimos tiempos sí me me pasó el no sé creo que en el verano de que llamen a una persona y me me quieran me quieran y me bajaron ¿perdón? de que quieran y de otros que me han bajado quiero pasar limpio esto alguien te llama para contratarte sí y ese contrato se cae ¿por qué? porque me bajaron ¿quién? me bajaron ¿la persona que te llamó? ¿o llamaron a esa persona para que te bajaran? y de otro que lo terminé haciendo me lo contó personalmente que también lo llamaron presionando y diciendo ¿qué de vos? todo lo que dicen pero no es a ver te pregunto lo siguiente ¿no es contraproducente? es decir si vos tenés que cumplir económicamente con una devolución frente a necesidades ¿no? tenés que tener un trabajo un ingreso de dinero si no tenés el ingreso ¿tenés dinero para responder? no como te dije vivo al día tengo un negocio que no vas bien pero no no es ser futbolista y después me la me la rebusco Luis después me la voy rebuscando barbería y un alquiler que cobras de una propiedad en este medio a veces surge alguna algún posteo en en las redes y pero yo no no nunca me me dediqué a eso me 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 parece que no no es mi mi lugar yo siempre fui futbolista hoy ya no lo soy pero lo mío siempre fue relacionado al fútbol y el fútbol porque lo largaste a los 32 no antes lo largaste a los 30 porque perdí la pasión Luis por el fútbol como futbolista si y yo creo que cuando pero y adentro de una cancha no te crees capacitado físicamente para ya a ver ya a los 30 no me estaba yo creo que por por la acumulación de todas estas cosas que me pasaron ya lo lo estaba como sufriendo viste no lo estaba disfrutando y todo pasa al revés ya cuando uno bueno vos sos de fútbol cuando uno es más grande los disfruta porque sabe que cada vez queda menos y a mí me estaba pasando al revés te angustiaba no lo disfrutaba no o sea tal vez competía contra un chico hoy que sube de 17 18 años y me costaba horrores horrores te voy vos sabés que los locos se llenan de locuras ¿no? yo te quiero proponer algo no me respondas ahora yo dirijo un equipo que se llama Victoriano Arenas si como no voy a saber y me encantaría tener un jugador como vos o alguien que haya sido una figura en el fútbol argentino en algún momento lo dije de Riquel me lo dije de Tevez cuando yo no entendía por qué se iban del fútbol yo vos tenés mi teléfono yo te propongo ser el 10 de Victoriano Arenas después se hablará de plata poquito porque me estás hablando de posteo si te tenés que subir arriba de un posteo es porque la guita la necesitas y yo te puedo conseguir algún mango y entrenás como vos querés yo te doy la 10 quisiera tener 6 meses 3 meses no espero una respuesta te voy a decir el teléfono mío vos lo tenés y te espero hasta el lunes el lunes cero horas cierro el plantel pero te quiero tener porque yo creo que vos que vos que vos podés dar mucho más 32 años con Messi 34 va a jugar un mundial no creo que tengas que prepararte demasiado bueno me agarrás medio en seco pero el lunes te prometo ni siquiera quiero que me llames si me llamás es para venir ok te doy mi palabra si sé que tenés palabra porque estás acá porque tenés palabra eh vas a pasar el día del padre con tu novia no ella va a pasarlo con su padre y yo con con mi viejo ¿cómo te llevas con tu viejo? es mi mejor amigo ¿sí? ¿sabés qué? lloraste dos veces en este programa por tus hijas y por tu viejo porque siempre estuvo ahí mi hijo está y ojalá ojalá el día de mañana mis hijas estén tan orgullosas como yo estoy de mi viejo orgulloso nunca 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 conocí otra persona como él y no la hay ¿cómo se llama tu viejo? Adrián ¿cómo? Adrián perdón no hay no hay persona que que lo conozca y y no me diga lo mismo de verdad me enternece esta nota no te quiero hacer sufrir más es que estás incómodo sé que viniste por un compromiso la pasé muy bien igual Luis a lo mejor te sirve como psicoanálisis y te sirve ojalá sirva como luz voy a estar con el abogado de Cintia pero no quería cruzarlos no quería que se involucrara él tendrá que decir también lo suyo obviamente pero yo quería escucharte a vos te quiero dar un abrazo gracias Luis te espero hasta el lunes en Victoriano Arenas sueña con vos no te olvides el celular gracias muy bien enseguida venimos pasó Matías de Federico una charla no sé si decir de dos amigos porque no tenemos la suficiente amistad si lo conozco y él me conoce se comprometió a venir quería hablar el compromiso era no ofender no nombrar y contar una historia de vida de un hombre que a los 32 años tenía cosas que decir tenemos al abogado al doctor Castillo que está por ahí en un minuto tengo también a mis compañeros vamos a un corte ordenamos y seguimos dale últimos cinco días de hot days en Somier Center apurate sale todo 70% off y hasta 24 cuotas en interés compra ya no te lo pierdas Somier Center un lugar para las mejores marcas se terminó tu tío Nacho no tires la botella recargala tío Nacho antidaño recargable con 79% menos de material de empaque repara y protege tu pelo con aloe vera y jalea real dándole hasta 10 veces más fuerza una recarga natural que nos conviene a todos tío Nacho con aloe vera antidaño para tu pelo antidaño para tu mundo tío Nacho cabello y planeta realmente saludables en BEA le buscamos la vuelta para que ahorre siempre del viernes al domingo asado de novillito el kilo 899 pesos y del viernes al lunes beneficio exclusivo con BEA ahorro 3x2 en vinos y champañas encontralo en BEA y en BEA.com.ar todo nos pasa por la panza por eso si no ves algo decís me lo comí y si algo se te complica estás frita para todo lo que te dé dolor de panza confía en la doble acción de Buscapinadur que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos el Actimel de siempre volvió como nunca veamos que hay detrás de esta poderosa botellita su fórmula única contiene 10.000 millones de probióticos y vitaminas C D B6 y zinc que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune yo lo elijo todos los días para reforzar mi alimentación y además es riquísimo Actimel tu aporte diario para el sistema inmune Eva hola te aclaraste el pelo queda genial y lo mejor de todo es que no queda naranja ¿cuál es tu secreto? el violeta nuevo Excelens Matizador Suprime de L'Oréal París ¿por qué el violeta? así es como los profesionales controlan el efecto naranja nuevo Excelens Matizador Suprime de L'Oréal París lo valemos este mundo lleno de ansiedad tensión y apuro a veces duele y cuando duele necesitamos alivio alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar alivio para preguntarte si no estás en piloto automático para hacer de un rato un momento con alivio podés conectar con vos y con los demás Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas Actron alivio que calma Tendencias Casa Blanca Viví tu hogar está bien ser arriesgada ser enamoradizo ser impulsiva porque está bueno ser tal como sos sin sentir dolores y malestares digestivos ser tal qué felicidad sentirse bien La Rubia Má Fallo ahora tiene una misión Bueno, tenemos dos firmas necesitamos 216 El Congreso suspende en tres semanas solos no lo lograremos Lo sé, por eso ya me refuerzo Ojalá hayas hablado con las mentes más brillantes de la nación ¡Hola, Nena! Legalmente Rubia 2 Cine América y T. Sábado a las 22 por América Nueva Levité Fist Todo el sabor de Levité pero livianamente gasificada y con un 50% menos de azúcar Levité Fist Probala Aprendí 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 que sentir el intestino sensible ya no es un problema Tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba Si sentís inflamación cólicos dolor espasmos gases QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible Aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible Del viernes al domingo super ofertas en disco 3x2 en minos y champañas y 4x2 pagando con tarjetas en COSUD 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas Además 70% de descuento en la segunda unidad en desodorantes corporales Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar Me tomé una pausa por mi salud y me vacuné contra la neumonía y la gripe Yo también me tomé una pausa y me vacuné Es importante que nos cuidemos Si tenés 65 años o más o sos menor de 65 años y perteneces a un grupo de riesgo vacunate contra la neumonía y la gripe Hacelo de forma gratuita en centros de salud y farmacias PAMI de todo el país Edición limitada Sabor queso ¿Será posta? Soy yo Vengo del futuro Qué bien me queda el pelo Vine a decirles que lo de la Saladix edición limitada es posta Tranqui Acá hay un montón Uy Se me acaba el tiempo Pará, pará, pará ¿Cómo nos fue a encantar? No Nueva Saladix edición limitada Sabor queso Aprovechalas Es ahora Ayuda a reforzar tu sistema inmune cuando lo necesites tomando Redoxon Triple Acción todos los días Su fórmula colabora a fortalecer las defensas para que puedas disfrutar de tus actividades diarias Un Redoxon Triple Acción al día ayuda a mantener tu sistema inmune y el de tu familia protegido Un millón cuatrocientas mil chicas y chicos que no podían estudiar hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar Avanzar con educación pública Primero la gente Argentina Presidencia Sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta los caballos Era una pesadilla hacer cualquier cosa Imaginate apoyar la cola en la montura Creo que estuve cerca del bisturí Pero Contractil me cambió la vida Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma Este mes no te pierdas el dos en uno de Contractil Encontra el extra pack de laboratorio lean todas las farmacias del país Por cada noche sin dormir por cada brote Por cada vez que te negaste a darte por vencido Esta lucha es por ustedes La Roche Posay Marca número uno recomendada por dermatólogos en Argentina Este domingo a las 13 horas no te podés perder Recreo el programa Claro y aparte tenemos un fin de semana XXL y nuestros móviles van a estar en Mar del Plata y en Junín Bien y además festejamos el Día del Padre Sumate el domingo a las 13 horas por América Recreo Este domingo a las 13 por América Cualquier crema sirve para hidratar la piel seca de las personas con diabetes Mito o verdad Mito Algunas cremas tienen perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel Usaba la de mi novia pero no me servía Mi piel seguía áspera Para esto te recomiendo Diabetex Urea Plus Su fórmula hipoalergénica repara e hidrata la piel Es la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Diabetex Cuidando la salud de tu piel ¡Nadie! Lisoform Elimina el 99,9% de virus y bacterias Un mundo de sorpresa a una sola aplicación Lisoform desinfecta múltiples superficies Decile sí a tu mundo SC Johnson Una compañía familiar ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Yo cuido a mi familia con Enterogermina Plus el probiótico número uno recomendado por pediatras Gracias a sus tres beneficios nuestras pancitas están fuertes y protegidas porque alivia la diarrea restaura el balance de la flora intestinal y fortalece las defensas digestivas Cuidarlos es lo más importante por eso confío en Enterogermina Plus solo pancitas felices Enterogermina Ya llegó ofertazos XXXL a Hiper Chango Más y Chango Más Hasta el lunes 20 aprovecha 80% en la segunda unidad de pañales 4x2 en vinos espumantes y cervezas importadas y no te podés perder las 18 cuotas sin interés en todos los TV LEDs acondicionadores de aire y lavarropas en Hiper Chango Más y Chango Más pagás menos Este mundo lleno de ansiedad tensión y apuro a veces duele y cuando duele necesitamos alivio alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar alivio para preguntarte si no estás en piloto automático para hacer de un rato un momento con alivio podés conectar con vos y con los demás Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas Actron alivio que calma En Telecom sabemos que necesitas una nube a la medida de tu negocio la tecnología seguridad y asesoramiento que querés para tu empresa Somos Multicloud Telecom Juan ¿Qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor Ahora me tomo un Ana Flexilix Gracias a su fórmula con diclofenac contiene en cada cápsula un gran poder analgésico para aliviar rápidamente los dolores de todos los días Ahora nuevas presentaciones a un precio más conveniente Nunca me preocupó demasiado el pelo hasta que empecé a verlo por todos lados menos en mi cabeza Lo único que espero es que no se me caiga como mi papá Por eso fue que empecé a usar Tío Nacho el verde que es para la caída Tío Nacho Herbolaria combina jalea real con extractos anticaída fortalece tu pelo y le da resistencia para que no se caiga Con Tío Nacho la historia de la caída terminó Tío Nacho Herbolaria tu pelo realmente saludable Nueva línea design colores terminaciones y efectos especiales personaliza tu mundo con paredes en HD Hoy te quiero mostrar algunos dolores que pueden ser aliviados de manera rápida y efectiva con ibupirac Dolor de cabeza Dolor muscular Fiebre Cuando el dolor aparece tomo ibupirac mi aliado contra el dolor Ibupirac con A que alivio es un producto de Pfizer Llegó la fiesta Llegó el postre Bombones en casa Listo el postre Dejate encantar por la charla y la magia de las canciones A mí no voy al tenis pero la metida en el formado A vos estaría bien el tenis ¿Por qué? Porque vos pegas y tenés que esperar Calor El Polaco Un viaje inolvidable con Martín Bossi Este viernes a las 23.30 Por América Bueno, a vos te digo Hacé como altavista y sacate la irritación de tus ojos con Coltix Advance Doble acción Alivia los ojos irritados y humecta los ojos secos Coltix Ojos frescos siempre Para mí esa parrilla está muy baja Se te va a arrebatar Ay, te entró humo Coltix Advance Coltix Advance El descongestivo y lubricante ocular único con doble acción para aliviar las molestias oculares Coltix Ojos frescos Siempre Para que tus hijos vos que sos papá que tenés hijos que tenés sobrinos ahijados Bueno, para que tus hijos sigan divirtiéndose IBU Mejoral Niños con IBU Profeno 4% IBU Mejoral Niños ayuda a bajar la fiebre y aliviar también los dolores IBU Mejoral para niños Tranquilidad para padres Presentamos IBU Mejoral Niños con IBU Profeno Porque a veces entre padres e hijos vemos mundos diferentes Cuando el día está frío y lluvioso ellos ven un sol radiante para salir a jugar Para esas ocasiones existe IBU Mejoral Niños IBU Mejoral para niños Tranquilidad para padres Bueno, este invierno disfrutá la calidez de la provincia de Santa Fe Atención provincia de Santa Fe Ingresá a la web a www.vivisantafetodojunto.com y encontrá tu destino Este invierno viví las ciudades el río los atardeceres y la naturaleza disfrutá la calidez de la provincia de Santa Fe www.vivisantafetodo.com y encontrá tu destino Turismo Santa Fe Provincia Bueno tenemos poco tiempo lamentablemente se nos fue mucho tiempo más del esperado tengo acá al doctor Roberto Roberto Castillo es abogado patrocinante de Cintia Fernández Sí, claro Pregunto una cosa en lo penal Sí, en lo penal y en el régimen de comunicación también A ver pregunto algo que lo planteamos ¿Por qué un abogado penalista maneja un tema de familia? ¿Y para qué está B. Carvarela que es familia? Principalmente yo lo que tengo es un estudio entonces hacemos derecho de familia también lo cierto es que hablamos con B. Carvarela y ellos tienen la reducción de cuota de alimentos que pidió Matías de Federico y tienen la ejecución de embargos que tiene tres embargos por tres millones de pesos entonces consideramos que era algo innecesario tranquilamente podemos trabajar los dos yo me ocupo de la parte del régimen de comunicación sí de algunas expresiones que Matías hizo en el verano por eso lo que hicimos es meter una denuncia por hostigamiento digital a lo cual el juez lo que hizo es dictar una medida cautelar esa medida cautelar tiene vigencia en la ciudad de Buenos Aires yo se lo expliqué a la abogada de él se lo expliqué a él con lo cual no hay ningún impedimento de contacto con las nenas en ese sentido es que así todo él no quiere ingresar al country pero perdón Castillo volvamos para atrás sí él dice que no puede ver a las nenas bueno pero nadie se lo preguntó por qué y nadie se lo pregunta bueno se lo pregunta a usted por qué es que justamente estamos esperando incluso Cintia a ver ayer estuvimos una hora con Cintia que está realmente muy mal porque las nenas están haciendo dibujos y él no quiere pero Mariana es el día del padre y de alguna manera la comunicación perdóname pero falla porque acá lo que justamente falta es comunicación mañana es el día del padre él no sabe con quién va a pasar trató de conectarse ¿cómo trató de conectarse? dice que trató de conectarse de hablar con Cintia digo es un padre que quiere ver a sus hijos mañana es el día del padre ustedes tienen que decirle si Cintia no habla decirle nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle lo que le pedimos al juez el juez dictó una medida cautelar le pedimos recondúzcala y el juez lo que dijo es Matías de Federico no tiene ningún impedimento en la provincia de Buenos Aires para ver a sus hijas esa resolución que tengo yo la tiene la abogada de él o sea a mí no me contrató pero cuando llega no están las hijas lo que dice él te digo ¿no? cuando llega las chicas se fueron a un cumpleaños cuando llega no lo dejan pasar no pero eso el problema fue que él las quería dejar afuera del country que son 500 metros la madre de Cintia estaba recién operada y Cintia no está en el domicilio porque está trabajando entonces le decía llévala de puerta a puerta y él se negó a eso y dijo yo me quedo afuera del country son 500 metros que una señora operada no podía ser y a Cintia él las devuelve a las 8 de la noche y a Cintia le parecía le complican la vida o sea es todo difícil porque uno escucha perdón perdón a ver yo soy papá separado yo llevo a mi hija a la puerta de la casa o sea no sé qué complica yo le dejo 6 cuadras si no entra es porque en realidad él piensa que la medida cautelar pero él no tiene que pensar él tiene que leer lo que dice el juez bueno no puede leer todo ¿cómo no puede leer todo? él tiene una medida cautelar pero a ver no no él tiene que leer lo que dice el juez pero vamos a este caso digo nosotros le escuchamos a Cintia entendemos lo que dice Cintia lo escuchamos recién a Matías y vos escuchaste absolutamente todo porque estabas acá de lo que dijo Matías recién en algún punto de lo que contó Matías recién acá en Secretos Verdaderos ¿mintió en algo? es que él habló de sus sentimientos y yo no puedo meterme en lo que siente un padre que eso no voy a discutir lo que él puede llegar a sentir ahora lo cierto es que él dice con B. Carvarela mi abogada se lleva bárbaro sí pero hay 3 millones de deuda con B. Carvarela después dice no puedo ver a mis hijas y nosotros le estamos pidiendo por favor cumplir con el régimen de comunicación entraba y buscalas a ver lo estoy haciendo público lo debe estar mirando todo el mundo ayer dijiste se juntaron con Cintia se evaluó la posibilidad o se habló de que el día del padre mañana estén juntos claro si lo tiene que pasar con su papá ahora lo que él está pidiendo es que lo que está pidiendo sí que lo sabe si están las comunicaciones la conversación lo que él pide es a Cintia Fernández llevala a Mataderos y anda a buscarlas Cintia dice vení a buscarlos vos o sea vení a buscar las nenas vos a la puerta de la y eso está en los mensajes lo dice por intermedio de la madre perdóname cuando él los va a buscar supongamos que llega al cantiri de Cintia hay algo que le impide llegar hasta la puerta nada no existe y por qué no pudo pasar pero eso se lo tiene que preguntar a él que no sé por qué no se lo preguntan yo afuera cuando estábamos lo que le quería preguntar es justamente por qué no buscas a tus hijas lo estoy diciendo hace un mes aparte les mandé la resolución la tienen ustedes reciente la mostré para que la leas es lo que dijo el juez mañana Matías va a la puerta del cantiri de Cintia y pide ver a la nena pero mañana día del padre pongamos día del padre una situación especial mañana él porque te está escuchando a vos ahora dice voy a buscar a mis hijas la puede ir a buscar se lo estamos pidiendo por favor a la puerta de la casa no a la puerta del canto perdón las nenas esto es importante ¿cuándo no lo dejaron pasar? no lo dejaron pasar otra vez no lo dejaron pasar no quiere pasar por recomendación de su abogada porque la abogada le dice que es una prohibición de acercamiento extensivo a la provincia de Buenos Aires yo le dije que no pero no a ver no entra abogados el juez lo que está diciendo es no es para la provincia de Buenos Aires la prohibición de acercamiento pero no no dejemos Castillo más allá de la ley de un montón de cosas no dejemos a esas tres chicas sin la posibilidad de darle un beso al papá el día del padre hay que poner la parte humanitaria saquemos la ley un montón de cosas si ustedes lo ponen en esos términos acá lo que estamos diciendo es Matías que incluso si lo está viendo por favor mañana lo que están haciendo las nenas es esperarlo a él en la puerta de la casa que se la lleve festeje el día del padre y que las devuelva solo él la puede retirar sí o la madre o la familia de él yo creo que puede pero él pidió que vayan a la casa perdón ¿qué decías de los dibujos? como decía Cintia está angustiada porque aparecen algunos dibujos recién empezaste a decir algo sí porque Cintia lo que manifiesta es mirar las nenas lo que están haciendo se pusieron a hacer dibujos y la madre le dijo Matías vení a buscarlas y él dice no tráemelas a mataderos y ahí empieza ahí es el cortocircuito los egos empiezan a decir no no te las llevo él dice no no las busco y los abogados estamos cada uno en su casa y ahí se se produce se produce un conflicto no pero dibujo de amor me parece no pero si a Cintia la angustia algo vio en esos dibujos si a Cintia la angustia algo vio en esos dibujos lo que está diciendo es que Cintia vio los dibujos y que eso quería que las nenas estuvieran con el padre el día del padre Cintia le mandó un mensaje a la hermana de él para decirle vénganla a buscar porque las nenas van a estar esperando que la familia del padre vengan las busquen las lleven a mataderos o donde quieran festejar supongamos que él llega hasta la puerta del country porque no quiere pasar puede entrar ya te lo respondo pero supongamos que no quiere entrar vamos a poner lo que vos decís no quiere entrar y está hasta la puerta que les cuesta llevar a las hijas entonces no digamos que es un papá que se hace cualquier cosa por sus hijas si vos te encaprichas y bueno y el otro lado te van a decir lo mismo se van a encaprichar van a decir que le cuesta al papá entrar y no terminamos más entonces a ver un papá que hace cualquier cosa por ver a sus hijas no se encapricha con que voy a 500 metros a 600 metros hay una situación también que pasa cuando las quiere ir a buscar al colegio perdón cuando las quiere ir a buscar al colegio ¿se las retiran antes? eso fue una vez cuando le pedimos al juez que resuelva esta situación que ya la resolvió Cintia fue la buscó porque él lo que quería hacer era a las 8 de la noche dejarla en la puerta del country Cintia no está ahí y la madre estaba recién operada y nadie la podía ir a buscar en la puerta del country entonces ante esa situación ¿esa situación existió? sí, existió una vez que él la fue a buscar doctor entonces según la lectura por eso él hizo una denuncia por impedimento de contacto que quedó archivada todo lo que pasó esta semana con la madre de Matías con Matías sentado acá y demás es supuestamente como una apuesta en escena que quieren atacar ellos tienen mucho quizás adentro guardado y hablan desde la emoción doctor yo eso no lo cuestiono yo soy abogado y lo que digo es lo que resuelve el juez doctor alguien que ha transitado el mundo de la justicia del periodismo y tiene más de 40 años en esto creo que usted puede ayudar sí, claro a ayudar es decir olvidémonos un poco del abogado de la ley te voy a contar sin que deje sin que deje defender a su clienta ojo defina pero trate de acercar las partes tenemos que recomponer esta familia a Matías yo lo crucé en un restaurante antes de asumir la representación de Cintia y le dije cualquier cosa que necesite llámame voy a intentar colaborar pero la realidad es que él no me llama la abogada no sé qué le dice en relación a la restricción déjeme vender este invierno disfrutada de la calidez de la provincia de Santa Fe ingresa a la web que está en www.vivisantafetodojunto.com y encontrá tu destino este invierno viví las ciudades el río los atardeceres y la naturaleza disfruta la calidez de la provincia de Santa Fe www.vivisantafet.com y encontrá tu destino turismo Santa Fe Provincia disculpe estamos muy vendidos bueno querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres te presentó Zona Libre Kit instantáneo mira Zona Libre Kit elimina repele y evita el recontagio de piojos y liendres el rojo los elimina de una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay ya le digo Castillo vamos a sacar una solución hoy vamos con por lo menos que mañana un día el padre hijas y padres estén todos contentos te presentamos bien de plano un potente bloqueador de hidrato de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría caliente dulce o salada y te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal el exceso de hidratos de carbono de las harinas dulces legumbres y el resto de tus comidas se convierte en grasa por eso para bajar de peso es importante bloquearlos ya sabes vientre plano rojo el tradicional y el azul sin sodio tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente de venta en farmacias o en formulabtienda.com.ar vientre plano contiene extracto de fasciolus vulgaris un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís a matías de federico el 54% de la gente que está viendo el programa dice que sí que le cree a matías me parece interesante esto acá es un tema ya no de creer o no creer acá no busquemos quién tiene razón y quién no busquemos que esas tres criaturas estén contentas y amorosamente felices con su madre pero también con su padre con los dos doctor lo último 30 segundos lo tiene lo último que matías si está viendo que mañana vaya a buscar a las nenas que lo van a estar esperando lo firma castillo sí me voy a meter yo no sé si no llamo yo y la voy a buscar yo llamalo llamalo matías lo que sea necesario lo que sea necesario está perfecto claro que vaya el victoriano arena lo único importante son las nenas que no se pierdan el día del padre claro mira el programa nos quedó corto le pido disculpas al doctor castillo a lo mejor hubiera dado lugar para una mayor exposición y dejamos afuera un tema que son los ADN más esperados de la Argentina con resultados documentados me dice que no diga más que soy un bocón me están agrediendo quiero decir me están agrediendo acá no de esta manera llegamos al final del programa vos hacelo con masoco vos hacelo con graña viste ustedes háganlo vos con mosquita vos lo haces ahí en radio 10 pero ahora que hacemos y ahora un adelanto para el noticiero por lo menos averigua el tema Maradona no sé si mañana lo tiramos antes de la semana que nos coman todo cuidadito castillo gracias por estar de esta manera nos vamos con un tema que muchos muchos argentinos seguramente pueden estar transitando por la misma situación por eso tratamos de echar un poquito de luz a lo que a lo mejor tiene solución si ponemos buena voluntad será hasta mañana porque no se olviden que también está Secretos Verdaderos a partir de las 20 horas estamos con todo una edición especial que edita todo el equipo de Secretos Verdaderos y que homenaje al potro es 22 años de su muerte listo ahí vamos a estar feliz día mañana y a todos los padres y a todos los papis Tartu vamos a ver que nos regalamos será hasta mañana como siempre aquí en América TV a las 20 horas nuevamente Secretos Verdaderos edición especial usted ve el secreto doctor si 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 no decías si decía que no había bronca hasta mañana chau